Hola, hola gente del grupo, acá les presento a Diego Promedio de 120 kilos por hora, que maestro El gato de Córdoba Se ve que se saca multa a la caminera por andar tan ligero Compañero acá de Córdoba, trabajamos en carnicería la cuartense Y algo de ritmo tiene para atar el chabón, a ver, vamos a ver cuánto hace Vamos a grabar un minuto a ver cuánto atar Con los globitos como ya responde Tiene más leche que una higuera, mira Qué ritmo que te dan, chabón, eh Esto que juega a los de Tandy Un buen ritmo, eh Ojalá le fuera un cuarto de allá A vos No, no Gracias.